Muy buenos días amigos desde México y muchas gracias por like y suscríbete a mi canal. Now you are in the hurricane season 2023, if any tropical system developed, I will forecast on right time. I need your favor. Please like and subscribe my channel now. Para hoy 17 de mayo de 2023, canales de baja presión en el interior de la República Mexicana y otros sobre el sureste del país y la península de Yucatán en combinación con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar. Caribe, así como con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en zonas del norte, noreste, centro, occidente, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, presentándose lluvias muy fuertes en Puebla y Oaxaca. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros en Puebla y Oaxaca. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Nayavit, Colima y Tabasco. Las lluvias muy fuertes a intensas podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, el sureste del país y la península de Yucatán. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados C, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados C, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Suroeste, Morelos, Puebla, Suroeste, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.